Buena gente como va un pequeño sector del periodismo en la nación más empezó a empaparse con un poco de sentido común en este caso sería Pablo Rossi en una charla con Eduardo Feynman en el pase a la tarde bancó bastante a Milley de las críticas de un sector de la casta y dijo que Javier no es el verdadero peligro como lo tildan algunos sino que es el kirchnerismo como ya fue condenada y como eso de alguna manera va a llegar a la corte seguramente entonces en el fondo en el fondo es la máxima confesión del kirchnerismo de que sienten de que su jefa va a ser condenada están desesperados lo que muestran es desesperación absoluta pero de todas formas dicen que la corte está abroquelada más allá de sus diferencias que existen los cortesanos siempre se comportan de la misma manera ante ciertas circunstancias tienen muchas diferencias entre ellos pero cuando algo ataca a la institución todos defienden la institución y dejan aparte cualquier tipo de diferencia tal cual esto que quiere hacer el oficialismo es directamente un ataque no solamente a una institución sino a la democracia y a la división de poderes entonces no no es chiste esto no es no no es muy grave esto se entronca con esas ideas locas de moró de 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 larga data de mempo jardinelli te acordás que querían que querían dar vuelta a la constitución armar un gobierno una democracia delegativa populista ellos quieren una una suerte de justicia popular exactamente arrasar con el por el pueblo ellos quieren arrasar con el sistema tal cual hoy viste que dice no porque mi ley es un antisistema puede tener las características si de un candidato antisistema ahora el verdadero peligro antisistema hoy es el kirchnerismo porque el kirchnerismo quiere cambiar todas las reglas del sistema llevarse puesto el sistema la división de poderes exactamente quiere atacar es justamente eso de lo que alguna vez cristina dijo que esto era antiguo del 1700 y no sé cuánto que esto de la de montesquiel la división de poderes esto quedó antiguo ya está ahora la cosa es moderno si moderno como putin y moderno como si jim bin claro no